Vuelo sin dolor, alivio mi alma contendor Soy el mejor, y no es por rato, es por ovación Escribo versos para la ocasión Relajo el músculo, no soy tenor Resuelvo esto como una ecuación Tú hablas mucho, cállate mejor Vuelvo, para relajarme siento Poder tocarte, regreso Para refrescarte, hablo Para iluminarme, bam, bam Salen los disparos, es más Ya que suena claro, bastan Dolores en vano, sacan Odi acumulados, vístete No me detengo, intenso como mis palabras Intento quitar lo que llevo puesto Sácame de esto, ya no sé qué hablas Llevo muerto el interior de mi alma Dolores intensos como katana Asfalto inseguro como cuartada Lugares oscuros como mañanas Yo Me pierdo, ya no sé qué hablas Dolores intensos como katana Asfalto inseguro como cuartada Lugares oscuros como mañanas Yo Despídete, que ya es tarde Sal de allí y pide ayuda Resígnate, insignificante Vive feliz o muere con duda Acelera el paso a toda marcha No mires de vuelta o regrésate Esta es mi cancha, no transpires, men Mensaje claro, no te queda duda Esto es Caribe, la vida es dura Marrón como el café y su amargura Su linda piel y su extraña cordura Persígueme, que ya no hay duda, men Que ya no hay duda, men Persígueme Persígueme, que ya no hay duda, men ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!